En un pueblo pequeño y extraño, la gente sólo dice la verdad los domingos, martes y jueves. ¿Qué día de la semana es si un residente dice, ayer dije la verdad? Bueno, pongamos una T de verdad los días domingo, martes y jueves para indicar que lo que se dice en esos días es cierto, por lo que tenemos una T el domingo, martes y jueves, lo que significa que los días restantes. Entonces, lo que el residente diga sería falso, así que usemos una F mayúscula aquí, aquí y aquí para indicar los días en que lo que el residente diga es falso. Ahora consideremos lo que nos dice. Si el residente dice, ayer dije la verdad en un día, el residente dice la verdad. Entonces, en un día etiquetado T, si el residente dice, ayer dije la verdad, eso significa que todo lo que se dijo ayer era cierto. Ahora consideremos lo que significa si un residente dice, ayer dije la verdad el día que lo que sea que el residente diga es falso. Bueno, si un residente dice, ayer dije la verdad y eso es falso, eso significa que lo que se dijo ayer fue falso. Ahora, a partir de aquí, veamos si podemos determinar qué día tendría que ser si el residente dice, ayer dije la verdad. Comenzernos considerando los días en que el residente diría la verdad, que sería el domingo, martes y jueves. Solo puede ser uno de estos tres días si lo que se dijo ayer fue cierto, pero observe como el día anterior al domingo sería sábado, y lo que se diga el sábado es falso, y por lo tanto no puede ser domingo. Observe que el día antes del martes es lunes. Lo que se diga el lunes es falso, por lo que no puede ser el martes. El día antes del jueves es miércoles. Lo que se diga el miércoles es falso, por lo que no puede ser el jueves. Así que ahora consideremos los días restante donde cualquier cosa que el residente diga es falsa, que sería lunes, miércoles, viernes y sábado. ¿Qué es lo que se diga el sábado? Y por lo tanto no puede ser miércoles. Y una vez más el día anterior al viernes es jueves, donde el residente dice la verdad, lo cual no es falso, y por lo tanto no puede ser viernes. Pero finalmente note el día antes del sábado, viernes y viernes, lo que el residente diga es falso. Y por lo tanto el sábado, lo que el residente dijo ayer que era falso es correcto, y por lo tanto, el único día posible podría ser el sábado. Entonces, en este extraño pueblo donde la gente sólo dice la verdad los domingos, martes y jueves, si un residente dice, ayer dije la verdad, el día debe ser el sábado. Espero que hayas encontrado esto útil.